Hola, yo soy Marina. Hola, yo soy Blaya. Proeducación contribuye al fortalecimiento escolar a través de su modelo Escuela Integral, involucrando a toda la comunidad escolar, alumnos, maestros, padres de familia y directivos. Establecemos alianzas con especialistas y autoridades educativas. Ofrecemos cursos y talleres de formación integral a través de siete programas educativos. Vida y nutrición saludable, prevención y desarrollo humano, aprendizaje permanente, participación y ciudadanía, fomento a la lectura, medio ambiente y desarrollo tecnológico. Bueno, los cursos que nos da Proeducación han sido muy importantes para el crecimiento de nosotros como profesores. Proeducación para nosotros significa una gran ayuda, un apoyo y una esperanza de mejora para nuestros niños. Impulsamos la creación, mejora y aprovechamiento de los espacios dentro de la escuela. Instalamos bibliotecas y aulas de cómputo. Y les quiero agradecer por las computadoras que han traído, que son muy bonitas y sirven para aprender muchas cosas. Muchas gracias por eso, por darnos las computadoras, por dar a esta escuela. También cabe mencionar que en nuestra escuela contamos con el programa de Yo Decido. Busca fortalecer la parte emocional, la parte humana de los niños. Hola, yo me llamo Esmeralda y les voy a platicar sobre lo que he aprendido en el programa Yo Decido. Nos habla de dos niños que se creen piedras. Cuando los niños se creían piedra, un señor llamado Luxman les dijo que no se sintieran así, que porque ellos eran unos diamantes. Yo aprendí de que nosotros no debemos de creernos piedras porque no somos unas piedras, en sí somos unos diamantes. Fortalecemos las capacidades de participación y organización de la comunidad escolar y fomentamos el trabajo voluntario. Agradezco a ProEducación, los medios que nos ha brindado para el desempeño y conocimiento, aprendizaje de nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.